Producciones Audiovisuales, El Creativo Bueno, y nos encontramos con la voz oficial de Exclusiva Estéreo y Paz Negro Aquí quedan con las dos radios en una Como es la gente de Paz Negro Estamos aquí celebrando este cuarto aniversario Exclusiva Estéreo y también de la radio que da al medio par de la Carigua Más una vez por 99 Una promesa para Carigua más récord Este 16 de mayo También con el compadre de Marzo Mecalona que está con nosotros aquí Celebrando este cuarto aniversario Cuatro años en el aire Estando impelable en la Carigua Estando impelable, por eso tenemos una programación directa Completa, compacta para toda Carigua y Arabre Celebrando este cuarto aniversario Cantantes de nuestra región como Carlos Garcés Yaneo Sal se estarán presentando hoy También está la voz inconfundible de Johnny Ruiz Y muchos más que esperan que esta tarde Que los que nos acompañe este sol radiante Y celebrando este cuarto aniversario de Exclusiva Estéreo 89 Claro que sí, así como lo dijo el programa Amigo Kenny Rivas La voz oficial de Marzo Nevo Y Exclusiva Estéreo muy pronto Acá tenemos también nada más y nada menos que el doble E El nombre peligroso de las voces por ahí de Marzo Nevo ¿Qué nos dicen? Sí, ma, que ma, le estoy bien Gracias a Dios, gracias a Dios Un saludo para los panas, para los que lo van a ver por la web ¿Para esto va por la web? ¿Va para la web? No para el popi Bueno, un saludo a toda esa gente que van a estar viendo este video Y por supuesto celebrando el cuarto aniversario Lo que es Exclusiva Estéreo 89.9 Este es el sol radiante, sabroso Muchos artistas, ya nos llegó ya Neon Sal Vienen más artistas, por supuesto los DJ Ya confirmó Tico, viene DJ Sombra Viene Gonzalo Roja Y un espectáculo diferente Por supuesto ya preparándonos para el 16 de la posa El 16 de mayo Centro Comercial Buenaventura Lanzamiento de Mass Network No me tengo a B.1 FM Alex Mick Va a tener también lo que es el señor Kenny Rivas Para el lanzamiento de Mass Network Bueno, muchas sorpresas Para ese lanzamiento vamos a tener invitados también De los DJs de Marquisimeto, de Mass Network Y de acá igual también estará participando Alex Mick, como DJ Sombra Y muchos más que estarán con nosotros en este aniversario Medio palo prometido Y agárralo ahí para que deje el medio palo Confirmado, Mr. Brian, papá, agárralo Hola, señor Boricero, un gran amigo acá Y pero, pero, muy roja Pero primero nos vamos a ir por aquí con el panel que nos da Producciones en creativo Producciones en creativo Medio palo, papá Impedable Como dice Ale Bueno, nos vamos Dale que lo copiamos ¡Vamos! 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 Yo le canto el centro Se me interviste Ganero ¡Tallante! ¡Sí, señor! Bueno, bueno, que sí Aquí nos encontramos nada más De nada menos que nada más Con el director de Exclusivo Estéreo Como lo es nada más Que el señor Jesús Silva ¿Cómo estamos, señor Jesús? ¿Cómo está, señor? ¿Cómo ve el ambiente Este cuarto aniversario de Exclusivo Estéreo? Que la aparición recibida de los producciones A personas que nos están en el mercado Muy bien, muy bien Pero... Pero siempre hay un buen dinero Bueno, ¿qué es? Un mensaje para esos fans Que están ahorita aquí Los artistas Bueno, esperando A ver que Que les toque el turno Que hay mucho sol Hay mucho sol, sí Pero bueno Sé que lo bueno se hace esperar Claro que sí Bueno Este es nada más La mejor ocasión Jesús Silva Director General De Exclusivo Estéreo Así que vamos a seguir por acá Con todos los que nos visitan Como lo es Las personas por acá Que nos están acompañando hoy Y celebrando Este cuarto aniversario Muy buenas tardes Por aquí ya nos encontramos Nada más Y por acá Con la señora Ajá Le da como ese pelo Dígame pana Por acá Tu nombre Está para celebrar Por la mamá Los cuatro aniversarios Que hay de Exclusivo Bueno, un saludo Para la gente De Exclusivo Estéreo Felicidades Por ese cuarto aniversario Esperando que sean Cien más Y esperando Todos los artistas Que venga A colaborar Con el cuarto aniversario De Exclusivo Estéreo Claro que sí Claro, bueno Aquí está Como le dicen Nuestros grandes oyentes Nuestros compañeros Que están hoy celebrando Este cuarto aniversario Así que vamos a seguir Buscando más artistas Más visitantes Más amigos Y más productores De Exclusivo Estéreo ¿Quién te está hablando? DJ Anemí Con la gente de Producciones El Creativo Y el show de los DJs Producciones Audiovisuales El Creativo ¡Suscríbete al canal!